¿Qué pasa CobraWalkies? Un videito más. Esta vez vamos a comparar algunos héroes de Honor of Kings que se parezcan a Mobile Legends. Para esa gente que está yendo de ML a ver qué onda con el Honor of Kings, le va a ser un poco más familiar usar estos 10 héroes. ¡Vamos con el video! ¡Mierda, mierda, mierda! Estoy jugando, estoy jugando, boludo. Aquí tenemos al primero. Su nombre es... Si somos de Mobile Legends, ¿a quién se parece? Sí, se parece mucho al Kling. Su nombre en Honor of Kings es Marco Polo. Está en la categoría de tirador también. Es un tipo único que puede causar un daño devastador en el juego. Te va a recordar algunas habilidades al Kling. Primero dispara algunas rondas de balas hacia el enemigo mientras corre en la dirección designada. Y al lanzar su habilidad definitiva te va a recordar muchísimo a lo que es Klaus. La ulti de Marco Polo es la misma de Klaus. Es una ulti en área. Así que te va a servir este héroe. Para que no te sientas nostálgico. Esta señorita sería lo que para nosotros es Laila. Se la conoce como Lady Sun en el Honor of Kings. Ambos pertenecen a la categoría de tirador. También causan daño a larga distancia. Estos dos tiradores generalmente se usan para destruir enemigos en partidas avanzadas debido a sus habilidades únicas de lanzamiento de habilidades. Al lanzar una habilidad uno aumentará automáticamente el alcance. Lo que lo ayudará a apuntar a los enemigos con mayor facilidad. Mientras mantiene una distancia segura de su asesino o de quien lo esté acechando. Definitivamente tiene un efecto de perforación de bastante largo alcance. Lo que reducirá la posibilidad de escape del enemigo. Puedes usar este tirador en el nivel principiante para subir de rango fácilmente. En lo personal no he usado a Lady Sun. He buscado información de que héroes se parecen a Mobile Legends y eso es lo que les he traído hoy. Pero Laila es muy básica en ML. Entonces tiene lógica que la consideren a Lady Sun un héroe de inicio. Vámonos con el tercero. Ya vamos aquí a subir un poquito la dificultad. Este señor aquí se parece. Tiene bolas de fuego. Manipulando bolas de fuego. Bueno, sí. Se parece al Valir en sus habilidades. No hablamos en aspecto visual. Ambos héroes pertenecen a la categoría de magos y generalmente se juegan en el carril central. En Honor o Kings está muy definido el tipo de héroe para el rol que lo usan. Ambos héroes pueden usarse como controladores adecuados desde la habilidad pasiva hasta la definitiva. Todas son iguales. Solo el orden de las habilidades es diferente. El daño de ambos héroes depende del fuego. Ambos pueden hacer retroceder a los enemigos en situaciones difíciles y los enemigos sufren daño por quemaduras adicionales debido a su habilidad pasiva. Este es un héroe muy efectivo en ambos juegos. Úsalo sabiamente y cancela cualquier emboscada no deseada del lado enemigo. Este señor nos va a gustar mucho a los main jaladas. Yo soy un main jaladas y que lo primero que hice yo es entrar a Honor. ¿Quién busqué un héroe? Bueno, ¿cuál se parece a Franco? Sí, este es el héroe peruano. Perdón, es que se llama Kui. Kui es el equivalente a Franco en algún sentido. Kui se incluye en la categoría de magos soporte, mientras que Franco se incluye en la categoría soporte tanque. Que es una de las diferencias que tiene. Sin embargo, con una estructura adecuada, ambos pueden usarse como iniciadores. Si nos fijamos bien, ambos pueden enganchar a su oponente, golpear en el suelo para frenarlo y luego al lanzar la ultimate, los controla todos, quedan suprimidos durante unos segundos. Si bien visualmente son distintas las habilidades, porque este bicho cuando mete la ulti manda como un área y suprime a todos los que estén cerquita. El Franco abraza a uno y no lo suelta. Pero las funcionalidades son las mismas, ¿no? Visualmente son distintos. Pero, bueno, ahí está. Lo que les gusta jalar, ahí está, el Kui. Y como siguiente héroe tenemos a esta señorita, que es una de las más difíciles, te lo dice el juego. Es Ying. Y se compara más o menos con Benedetta. Ambas son muy agresivas. Cada una puede lanzarse muy rápido hacia los enemigos, apoyándose principalmente en la jungla. O sea, es un rol jungla el que tiene principalmente este héroe en honor a King. Recordemos que Benedetta en competitivo la usan generalmente en experiencia, aunque también puede ir jungla y lo hemos visto en algunas oportunidades. Al lanzar la habilidad definitiva, ambas pueden lanzarse contra múltiples enemigos si lo hace bien. Pueden superar el número de los enemigos si se juega correctamente. Así que este es un héroe ya un poco más difícil. No es recomendable usarlo si estás empezando a jugar honor a King. Pero el que te va a llevar un tiempo, te apuesto que como el 90% de los jugadores de Mobile Legends son medio bots. Ni jugar de Benedetta, ¿saben? Vas a ir directo a Ying. Pero te doy el dato, ¿ok? Ahora, este es un héroe muy fácil. Está un poco más sexy. La ven así, está bastante hot el héroe, ¿no? Pero, ¿a quién creen que se parece este héroe en Mobile Legends? No lo van a creer. Esta señorita que vemos ahí, que uno dice, oh, es la Hilda. No. Se parece a Balmón. Sus habilidades son las de Balmón. Ambos pueden usarse como tanques, como compañeros de equipo, como combatientes. Sin duda entran en la categoría de combas. Ambos pueden lanzarse hacia el objetivo mientras giran sus enormes hachas. Su mazo que tiene. Y pueden cargar en golpe para matar a los enemigos que pierdan vida. Aparte de su género y habilidad pasiva, no hay diferencia entre estos dos héroes. También puedes usarlos en el campo de batalla como iniciadores adecuados. El punto extra de Wu Yang, como se llama este héroe, se llama Wu Yang, es que tiene un efecto de petrificación incorporado debido a su pasiva. Pero prácticamente es Balmón, solo que una versión más sexy. El siguiente héroe, este señor, se llama... Se llama Dian Wei. Es Dian Wei el héroe. No lo he usado en lo particular. Pero, como les digo, he investigado héroes que se parezcan mucho a Mobile Legends. Y este es uno de los fáciles. Como el anterior Wu Yang, este Dian Wei es parecido al Aulus. Entran en la categoría de luchadores. Ambos pueden cargar contra el enemigo mientras ignoran el efecto de control de masas. Mejoran su velocidad de ataque al lanzar su segunda habilidad. Ambos pueden causar daño verdadero mientras ralentizan a los enemigos después de entrar en sus estados definitivos. Y lo principal de ambos es el jungla, más el infringidor de daño en el juego tardío. Su sostenibilidad será un dolor de cabeza para el equipo enemigo. Este es un buen héroe, fácil de usar. Para empezar el juego está muy bien. Está muy bien. No hay que lanzarse al éxito de una. Este señor, ¿a quién se parece? Bueno, su nombre en Honor of King es el mismo en Mobile Legends. Es el héroe boliviano, Cylon. El Cylon de Honor of King y el Cylon de Mobile Legends son hermanos gemelos prácticamente. Ambos son conocidos por su gran movilidad y velocidad de ataque. Al igual que el Cylon de Hook, se lanza hacia el objetivo, apuñala al enemigo y lo lanza al centro con su habilidad definitiva. Mientras que el Cylon de Mobile Legends se lanza hacia el objetivo lanzando su habilidad definitiva. Y luego salta hacia el enemigo y lo apuñala varias veces mientras tira hacia la dirección designada. Es la segunda de Cylon, ¿no? Aunque los nombres son los mismos, las técnicas de uso son completamente diferentes. Pero visualmente están muy iguales. Más o menos es... Lo he estado probando, sí, se parece mucho, pero es más... Yo digo que el Cylon de Honor of King es más rotito. Es un héroe combat, está más rotito. Bueno, ¿ve? Recomendable para empezar el héroe, por supuesto. No hay que tirarse al éxito de una, ¿no? Vamos con el penúltimo, el noveno héroe. Ya este señor es Solarus. ¿A quién se puede parecer en Mobile Legends? Bueno, es un tirador. Tiene un arco. Se parece a Milla, sus habilidades. No visualmente, pero las habilidades sí, exceptuando la ulti, que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entran en la categoría de tiradores ambos. Pueden causar un daño masivo en el juego tardío. La primera habilidad de Milla y su Larus es muy similar, porque su ataque básico se mejora después de lanzarla. Para su segunda habilidad, ambos pueden aturdir al enemigo. Ambos son de stunear, como la segunda de Milla, en el área designada, mientras proporcionan visión. Su habilidad definitiva no es la misma. La habilidad definitiva de Milla la ayuda a entrar en un estado invisible, se desaparece la Milla, ¿no? Mientras que la habilidad definitiva de Solarus funciona como la de Moscú. Aturde al objetivo y revelará su posición. Esa es la diferencia que tiene Solarus con Milla. Me parece más roto. Yo he usado a Solarus y te vuelco a partidas. Por lo menos yo ya he alcanzado el nivel maestro. No he jugado más. Sé que en el anterior video les dije que ya estoy en Maestro 4. No he jugado más Honor King hace dos semanas. Voy a volver a jugar, claro, pero he estado falto de tiempo. No me puedo dedicar a dos juegos al mismo tiempo, ¿no? Saben que el contenido principal es Mobile Legends. Pero sé también que el Honor King está avanzando poco a poco en la región. Todavía en cuanto a competitivo no se sabe nada si va a incluir a Latinoamérica. Solo Brasil está asegurado su cupo. Hay dos cupos que no se conocen. Yo creo que si se habilita que va a estar países como el nuestro, no sé, Bolivia o el suyo, Perú, Chile, Argentina principalmente. Va a ser muy atractivo. Y se incluyen a México, uf, ¿no? Ya que Mobile Legends a México lo tiene en competitivo. Lo tiene prácticamente abandonado, ¿no? O tal vez ya resignado del mercado mexicano. Lo tiene abandonado a México. No va a participar de esta MPL temporada 2. Solo va a haber la región nuestra. Así que solo va a estar Brasil, países de Argentina, Perú y Bolivia que se metieron al competitivo. No veo ningún país, ningún equipo que sea mexicano. Así que, ojo con eso. Ángela contra Gort. Este es el héroe, el último héroe. Uy, eh. Uno la vería. La primera vez que la vi yo dije, esta es Laila. Por Dios, esta es Laila. Pero bueno, esta es una de sus skins más fuertes. Es que tiene la Ángela en Honor o Kings. Generalmente tiene unas gafitas. Pero bueno, quise ponerla esta porque vean que está chula, ¿no? Pero ¿a quién se parece? En Honor o Kings este héroe se llama Ángela y va a la línea media. Y sus habilidades son las mismas de Gort. De hecho, yo soy main Ángela. El héroe que más he usado en Honor o Kings y está rotísimo es Ángela. Prácticamente creo que tengo un 95% de Winrey con Ángela. Si bien el rol te obliga a ir a la línea media, al bicho este, yo lo he llevado a cualquier línea. O sea, me tocó tirador, lo llevé a Ángela. Respetando el rol, ¿no? Comiendo mi línea, todo eso. Porque si te denuncian, si robas líneas, puede ser complicado. Te puede llegar un baneíto. No me ha llegado un baneíto todavía en lo personal. Pero sí he llevado a Ángela a Comba. He llevado a Ángela a línea de oro. He llevado a Ángela a jungla. He llevado a Ángela a mil. Y funciona bien, la verdad. Por lo menos al nivel que está. Recuerden que el Honor o Kings recién está cumpliendo un mes. Entonces, mucha gente no sabe jugar. Y ese es el jugador latino, ¿no? No aprende a jugar, se tira al éxito nomás. Entonces, yo sin saber nada, igual con mi experiencia en Mobile Legends, más que suficiente. Ángel y Gord pertenecen a la categoría de magos. Y pueden causar una gran cantidad de daño con sus habilidades. Tanto su primera como su segunda habilidad pueden causar daño de área, en efecto, mientras controlan al enemigo. Y si hablamos de su habilidad definitiva, ambos son... Es un rayo que lanza igualito al Gord y se mueve con la... Igualito que el Gord, puedes direccionar sobre la marcha. Si has tirado, puedes mover su rayo. La segunda, en vez de hacer eso, empuja. Tira como unas habilidades de Bales que empujan y stunean al enemigo. Pero son básicamente, el efecto es como el de la bolita, pero esa segunda está más rota, la de Ángela. Te tira un torbellino, stunea y además permanece tirando daño, como las habilidades de Bale nuevas, ¿no? Como la segunda de Bale nueva. Ahí está, Ángela. Y esos son los 10 héroes que les recomiendo que se parecen a Mobile Legends y se van a sentir familiarizados al usarlos. Para la gente que está empezando a jugar. CobraWalkies, suscríbanse. Nos vemos en otro videíto.